El día de hoy celebramos aquella noche del 15 de septiembre o madrugada del día 16 cuando don Miguel Hidalgo y Costilla levantó el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y le habló y motivó a un grupo de indios, de indios mexicanos para que con piedras, para que con machetes, para que con palos lucharan ante una de las más grandes potencias de la época que era el imperio español y aquellos mexicanos sin pensarlo se lanzaron a la lucha porque estaban cansados de la injusticia El día de hoy, 204 años después, mi pregunta es para todos los mexicanos, para todos los centroamericanos ¿Qué representa para nosotros el día de hoy la independencia de México y de nuestros países? Representa que inculquemos a nuestros hijos ese amor a la patria Porque muchas veces la falta de identidad, estamos en un país ajeno que nos abre sus puertas, nos da oportunidad pero que a veces hace que se nos olvide la grandeza de nuestra raza de esa raza, esa sangre indígena combinada con la española que hace de los mexicanos el mejor pueblo en el mundo y con tal motivo debemos de vivir cada día y luchar cada día por superarnos por ser mejores en lo que hacemos y por inculcarle a nuestros hijos ese gran amor a México Nuestros hijos deben saber que nosotros tenemos historia, una gran historia Ojalá que ustedes se la compartan a ellos, ojalá que ustedes se la infundan a ellos para que sean mejores americanos, para que sean mejores mexicanos y estén orgullosos de quiénes somos y a dónde vamos para que el día de mañana se registren para votar y voten para que se den las licencias de conducir ¡Que voten Cielo 88! ¡Que voten y que le hablen a los congresistas! ¡Y que le exijan Obama que queremos una reforma migratoria! ¡Esa es nuestra lucha! ¡Es lo que celebramos en estas fiestas! Gran música, gran ambiente, gran comida, gran tradición pero sobre todo, ahora de manera pacífica, de manera cívica esa lucha para seguir adelante para poner en alto el nombre de los mexicanos que nuestros trabajos, que nuestras ciudades digan ¡Vean, gracias a Dios aquí vienen mexicanos! porque esta comunidad se enriquece con la cultura y con la raza que es aquella que nos dieron todos nuestros orígenes la raza indígena, la raza española y por eso el día de hoy, motivado por este evento quiero invitarlos para que desde lo más hondo de su corazón desde lo más hondo de su alma griten conmigo el recuerdo de ese grito de ese grito guerrero de ese grito de esperanza de ese grito de independencia y por eso ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron la patria! ¡Viva! ¡Viva don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva! ¡Viva doña José Fortís de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Vivan los mexicanos que vivimos en el exterior! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.